Mi nombre es Miguel Díaz Chávez, nombre de Pila, que nací en el año de 1942. Mis padres fueron la señora Estefana Chávez Rufino y el señor Francisco Díaz Páez, originarios de esta comunidad de San Gregorio, Atlapulco. Mis estudios elementales de kinder, primaria y secundaria fueron del año de 1948 a 1959. Durante mi infancia tuve el contacto directo con la zona lacustre de mi pueblo, donde con frecuencia iba con mi padre a sembrar y a cosechar infinidad de hortalizas. Por razones económicas de mis padres no fue posible continuar mis estudios en la Ciudad de México, pero quiso el destino que en el año de 1960, siendo presidente de la República Mexicana, el señor licenciado Adolfo López Mateos y como secretario de Educación Pública, el doctor Jaime Torres Bodet, quienes fundaron dos escuelas, dos Crenes, centros regionales de enseñanza normal para jóvenes y señoritas de escasos recursos económicos. El primero fue en Ciudad Guzmán, Jalisco, el segundo en la Ciudad de Iguala Guerrero. En el Cren de la Ciudad de Iguala Guerrero hice la carrera de profesor, en la cual fuimos becados todos los compañeros normalistas con una cantidad de 250 pesos mensuales para gastos de alimentación, hospedaje y compra de algunos materiales didácticos. Cabe mencionar que el plan de estudios era de lunes a viernes, estudiamos de 8 de la mañana a 8 de la noche, con un receso de dos horas de comida y los días sábados de 8 de la mañana a 12 del día. Nosotros, al ser aceptados como alumnos, firmamos una carta compromiso para tener buena conducta dentro y fuera del plantel educativo. Además, cuando termináramos la carrera de profesor, nos veríamos obligados a prestar nuestros servicios en las comunidades rurales a lo largo y ancho de la República Mexicana. En el año de 30 de mayo de 1964, fue la graduación de los jóvenes normalistas que comprendían la segunda generación, 1961-1964, del cual fui egresado. Partí a Chiapas, prácticamente a la Tuxtla Gutiérrez, donde hice los últimos trámites para llegar a la comunidad de Miguel Alemán, correspondiente a la municipio de Tecpatán, Chiapas, que se encuentra en la zona norte del estado. Y el día 10 de junio del mismo año, 1964, llegué a la comunidad de Miguel Alemán, donde fui recibido con aplazos y música de marimba. Lo primero que se hizo fue levantar el Centro General de la Población, posteriormente el Censo Escolar, que arrojaba una cantidad de 45 alumnos de 6 a 13 años, de lo cual formé primero y segundo y tercer año. Fui a fundar escuela. El nombre de la escuela, licenciado Benito Juárez. Como no había un local específico para tal motivo, se desocupó una casa de una familia. Esa casa se tomó como inicio del plantel escolar donde se fundó la escuela. Tuve el apoyo del 100% de los ciudadanos de la comunidad para que yo pudiera desarrollar mis actividades docentes. Fue un apoyo total. Tanto es así que en dos meses construyeron la escuela y casa del maestro, con maderas finas de la selva. Trabajamos de la mano ambas partes, comunidad y profesor, donde, repito, me dieron todo el apoyo. Tanto es así que se hizo la casa, ya había hecho la casa del maestro, la escuela, canchas deportivas de básquetbol, tener el panteón de la comunidad, que no tenía anteriormente, 20 hectáreas para la parcela escolar, como lo marcaban los cánones de ayuda para la escuela, los gastos, qué sé yo. Se incrementaron las fechas cívicas sociales, como es el Día del Niño, el Día del 10 de Mayo, el 15 de Mayo, el Día del Maestro, el 16 de Septiembre, el aniversario de la Independencia de México, con lo cual preparaba ciertos programas acompañado con la música viva de Marimba. Tanto es así que llegué, tal vez, en uno de tantos festivales, a las carreras de cintas con los ciudadanos. Cabe mencionar que durante tres años que estuve en esa comunidad, del municipio de Tecpatán a la colonia Miguel Alemán Medio Rural, se caminaban siete leguas y media. Se preguntarán, ¿qué es una legua? Una legua comprende cuatro kilómetros que se caminaba en una hora, por lo que quiere decir que yo caminaba de siete a ocho horas en ese trayecto del municipio de Tecpatán a la colonia Miguel Alemán. Como no había libros en ese tiempo, entonces eché mano de los recursos que la naturaleza me brindaba para apoyar mis clases. Cuando estuve en Chiapas, como ya les decía anteriormente, había mucha convivencia con toda la comunidad. Y con mis niños, siempre yo quería aprender algo de ellos en su lengua madre, que era el dialecto soque. Me enseñaron un cantito y lo cantábamos con frecuencia cuando hacíamos juegos organizados, que dice ¡Chumitita bulumi! ¡Chumitita minanje! ¡Chumitita bulumi! ¡Chumitita minanje! ¡Minanje! 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 Vení acá, vení acá, chuncos, chuncas, ¡corre, corre! Viene el lobo, lo va a comer. La obligación de nosotros era permanecer mínimo tres años en las comunidades rurales, cosa que llegó el límite, el tiempo de decirles a la comunidad de Miguel Alemán no un adiós, no un hasta siempre, sino un hasta luego. Y llegó el momento de decirles con lágrimas en los ojos y con el corazón en la mano, por ambas partes lloramos, decir hasta luego. En 1967, pedí mi cambio y me lo dan a la Sierra Gorda de Querétaro, llegando al pueblo del Mineral de San Joaquín, pueblo y cabecera municipal al mismo tiempo, que se encuentra en límites con la Huasteca Potosina. Una escuela de organización completa, un lugar muy rico, porque ahí había muchas minas de mercurio, antimonio, y huertas de manzano, de urano, qué sé yo. Salí de un paraíso y entré a un edel, o viceversa. Me sentía muy, muy contento, porque todos los maestros que llegamos ahí, había casa para los maestros, con todos los servicios. Y de esa manera empecé a trabajar muy feliz, pero, hay un pero, que desgraciadamente, y recuerdo muy bien lo que nos decían los maestros, de mucho cariño, de afecto, que teníamos Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabañas, que llegaron al Cren de Iguala a apoyarnos en las huelgas que se hubo, nos decían, cuídense mis distinguidos maestros, porque van a enfrentarse a dos situaciones, a los caciques terrenales, y a los caciques del magisterio. ¿Por qué lo digo? Porque yo trabajé solamente dos meses en esa comunidad, del Mineral de San Joaquín, porque ahí surgió un cacique, que tenía una hija recién egresada, de X normal, pues esa fue la política que me hicieron, me quitan de ahí, y meten a esta hija del cacique, y ahí me mandan a una comunidad marginada, donde no había agua, luz, el nombre de la comunidad es de Sombrerete, municipio de Bizarro, de Montes, la escuela Gregorio Torres Quintero. Había mucha deserción escolar, porque era demasiado pobre la comunidad, no había agua, como les repito, nos bañábamos cada tercer día con dos litros de agua, no había, no cuidábamos tanto para los alimentos, cuando se escaseaba, teníamos que tomar dichos alimentos, con pulque o aguamiel. Así que llegó el año de, pues el fin del año escolar, 1967, abandonamos la comunidad en noviembre, de ese año. Y curioso, pues durante la estancia, yo platicaba con los chiquillos, y me enseñaron a hablar su dialecto, o sea, la lengua madre, mejor dicho, que era el otomí, que predominaba en esa comunidad. Cuando yo llegaba, por la mañana, me enseñaron a saludar, decían, texadí, buenos días, o buenas tardes, hasta rishudí, quiere decir, hasta mañana maestro, hasta anoche, hasta el lunes maestro. Y de esa manera, no se me olvidan esos saludos, y me los llevé también, en parte de mis vivencias, en el corazón, y en mi mente de los chiquillos, que los veíamos realmente sufrir mucho, porque no había, como dije anteriormente, una comunidad muy marginada, donde el maestro rural, tiene a veces que compartir sus alimentos, con los chiquillos, nos quitábamos el pan de la boca, para compartirlos con ellos, y los padres de familia. Así que, le dijimos adiós. Para el año de 1968, me cambio al estado de Guerrero, a las montañas del estado de Guerrero, donde, pues ya había formado una nueva familia, por lo tanto, en lugar de venirme a la patria chica, que me vio nacer, tuve que irme para sus rumbos, donde, repito, ya había formado una familia. Llegué a la comunidad de Sirian Grande, del municipio de Izcapuzalco, Guerrero, con cabecera escolar, Teloloapan, donde tenía mi nuevo domicilio, y mi familia. En esa comunidad, igual, marginada 100%, sin luz, sin agua, caminaba yo cuatro horas y media, en caminos rurales, que está allá, límites con el estado mexicano, que ellos le llaman así, y límites con, los municipios de Tlapehuara, y Arcelia Guerrero. Es triste, triste y doloroso ver, la vida de un maestro rural, en esos lugares, donde no hay apoyo, de los pares de familia, donde no hay apoyo, de las autoridades escolares, de las autoridades federales, porque tienen el temor, de llegar a esas comunidades, porque hay muchas gavillas, que se dedican al robo, al asalto, a la violación de mujeres, a la violación de todo mundo, que se le encuentran en el camino, por la miseria que pasa. Me hice de compañero, con un maestro estatal, en un 10 de abril, del 1968, fue una fecha, que no lo puedo olvidar, nos tendieron una emboscada, al compañero y a mí, lo cual él, perdió la vida, y yo, milagrosamente, con mis 26 años de edad, pues tuve la oportunidad de correr, escaparme de, esos maleantes. Para ello, me encontré en el camino, a cierta parte de familia, de la comunidad, donde trabajaba, el compañero, Leobardo Munguía, nombre, del cual, fue mi compañero, de trayecto y de camino. Dieron aviso a la comunidad, de un trabajo, el compañero, vinieron, pues mucha gente, armados, con palos, machetes, y armas cortas y largas de fuego, rodearon el espacio, donde había sucedido el caso, pues no, se habían llevado nuestras mochilas, el caballo, todas las pertenencias del maestro, y pues yo quedé completamente, muy mal, psicológicamente mal, estuve a punto de darme un infarto, sin cambio, quizá por la juventud, me sobrepuse, tuve que llegar, a la comunidad, digamos, con el cadáver del compañero, tipo de las películas, que, del cine mexicano, con palos, una parihuela, un petate, y una sábana, y a mecatear al cuerpo del compañero, para llegar al palacio municipal, de Escapuzalco, donde ya le esperaba un ataúd, y depositarlo ahí, para trasladarlo, a su pueblo de origen, se han de imaginar, que triste, triste y doloroso, yo pedía a gritos, mi cambio, pero no fue posible, terminé la escolar, para el año de 1970, me cambiaron, al Estado de México, específicamente, al Valle de Toluca, en la comunidad, de Salitre de Mañones, que pertenece, al municipio, de Almoloya de Juárez, fui a abrir una escuela, en la escuela primaria, rural federal, niños héroes, fue una comunidad, pues ya más tranquila, donde había, pues ya había alimentación, había agua, no había luz, pero había buena alimentación, que me daban, yo ya sabía, de antemano, que había un personaje, muy ilustre, ahí de Almoloya de Juárez, a quien me refiero, al tío Polito, quien fue el tío Polito, pues nada menos, que el mejor declamador, de América, Manuel Bernal, yo ya le había escuchado, en algunos discos, que cuando estuve en Chiapas, escuchaba, unos poemas, dedicados al estrés, ya tenía idea, de quién era el tío Polito, pregunté, cuándo era la fecha, y me dijo, en tal día, pues ni tarde, ni pedazazo, hice acta de presencia, en esa parte del público, y me mezclé, como haya sido, lo saludé personalmente, me tocó la espalda, y me dijo, felicidad de mi maestra, porque leí que yo le había escuchado, en Chiapas, y me dijo, mucha felicidad, de mi maestro rural, qué bueno, que usted está al frente, de mis, de mi terruño, y es un recuerdo, muy bonito, pues bueno, de ahí, me cambio, por razones que había comentado, lo que me había sucedido, un guerrero, me cambio, buscando mi, llegar a, mi patria chica, que me dio nacer, que es en Gregorio de Tlapulco, pido mi cambio, y me mandan, a, un pueblo que se llama, San Juan, a Cazuchitlán, perteneciente, al municipio, de Gilotepec, Estado de México, caramba, esa escuela preciosa, de organización completa, también, que tenía casa, para los maestros, con todos los servicios, tengo bonitos recuerdos, de ese lugar, y bueno, terminó el ciclo escolar, pues yo no le dije, ni adiós ni nada, porque, yo seguía luchando, por mi cambio, pido el cambio, del año, el ciclo escolar, 72, me mandan, al pueblo de acá, San Jerónimo, acá, San Jerónimo, Acazulco, municipio de Ocoyoacac, del mismo valle, de Toluca, bueno, ahí me dan la comisión, de director, y con grupo, éramos cinco maestros, el supervisor escolar, un poquito inquieto, hombre ya, de cuarenta y tantos años, pues, nos decía, ¿por qué no hacemos, un festival, el día del niño, pero no en las escuelas, vamos a ver al señor, aquí tenemos, un personaje muy famoso, no sé si hayan oído hablar, decía, del señor Manuel Capetillo, yo me emocioné, porque yo lo he visto, en películas, ese día, ofreció el día del niño, ahí lo festejamos, del año de 1972, le dio de comer, mole, con arroz, con pollo, agua de jamaica, que no me olvido, porque disfrutamos todo, lo disfrutamos, después de la comida, hubo una exhibición, encuestre, el señor Manuel Capetillo, con su caballo, palopo, todo eso, se puso a cantarle, a los niños, pasamos una tarde, muy bonita, y bueno, son bonitos recuerdos, que tengo, de ahí, pues, se acabó el año escolar, yo seguí luchando, por mi cambio, así que para mí, 1972, no, 73, me dan mi cambio, al valle, al Estado de México, me cambian, a San Pablo, a Salpan, municipio de Chalco, zona escolar, 45, escuela de organización completa, caramba, vine a retomar, lo que en mi formación académica, cuando fui normalista, eché mano, de todas esas vivencias, apliqué, yo llevé, llevamos danza, teatro, guiñol, poesía, carpintería, apicultura, agricultura, y deportes, todo eso lo manejé, y lo apliqué, en la escuela primaria, rural federal, José Vicente Villada, donde permanecí, más de 20 años, hasta mi jubilación, y para terminar, por las distancias, y ausencias, y todo eso, la nostalgia, me hizo, escribir poesía, vamos a llamarle, soy un poeta lírico, y como tal, voy a demostrarles, el poema, primer poema, que dice, a mi tierra, que me vio nacer, lleva por título, tierra mía, y dice así, San Gregorio Atlapulco, bendita tierra, que me vio nacer, bendita seas, porque en tu seno, guardas, los recuerdos, de mi infancia, y los gratos recuerdos, de primer, de mi primer amor, y el segundo poema, es, a la mujercita, tlapulquense, que dice así, mujercita tlapulquense, hermosa y bella, como la chinampa misma, de mi florida tierra, donde bardos, y cancioneros, hablan, de la mujer, tlapulquense, mi otro poema, a mis patrias adoptivas, que es guerrero, que me formó, profesionalmente, y chiapas, que me acogió, como su hijo predilecto, dice así, chiapas, deja que yo le cante a guerrero, para llegar al bello puerto de Acapulco, y conocer las playas de Puerto Marqués, el revolcadero, y por último galeta, y en semana santa, llevarme a pasear, a un amor, que me sea fiel y sincero, ya sea, de San Cristóbal las Casas, a una galana, comiteca, te shadi, buenas tardes.